Nos encontramos en la plaza Jerónimo del Barco, línea B de la empresa TAMSE, que estamos inaugurando estas paradas Braille. La idea es hacer que la ciudad cada día sea un poquito más inclusiva y que cada día pueda ser utilizada por más personas en igualdad de condiciones. Es una manera de saber que se están preocupando por nosotros, que hay gente que quiere mejorar nuestra calidad de vida. A nosotros nos pone muy bien. Y para nosotros es muy importante poder ser más autónomos. Nos va a ayudar a nosotros también a crecer. Nos va a ayudar también a la gente a crecer también como sociedad.